Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos con muchísimo gusto en esta edición de Noticiero Digital de Telemundo 52, Sandra Onio. Y yo soy Marcos Mora. Qué bueno que nos acompaña hoy lunes 12 de junio. A continuación vamos a ver las imágenes del rescate de una conductora que perdió el control de su coche y cayó al mar en las playas de Malibu, aquí en el sur de California. Ella era la única ocupante del vehículo y fue transportada al centro médico Los Robles, donde se recupera de sus heridas. El padre de la mujer agradeció la rápida acción de los rescatistas y las causas del accidente siguen bajo investigación. Esta madrugada conductores y una multitud de personas participaron en tomas ilegales de calles. Y para esto las maniobras, claro que ya son muy famosas, pero también peligrosas. Incluso se reportó la quema ilegal de fuegos artificiales. Entre los lugares afectados por esta actividad están el cruce de la avenida Western y el boulevard Century, la intersección de las avenidas Normandy y Florence, así como el cruce del boulevard Jefferson y la avenida Normandy. La policía llegó a dispersarlos, aunque no se reportan arrestos. Y en la información a nivel nacional, ante la llegada de cientos de inmigrantes a El Paso, Texas, en busca de una mejor vida en los Estados Unidos, Los residentes de esa ciudad están uniendo esfuerzos para ayudarlos. Voluntarios de todas las clases sociales liderados por el sacerdote Rafael García ofrecen a los migrantes lugar para dormir, comida, medicinas y también ropa. El padre García dice que hasta ahora los voluntarios han ayudado a miles de personas. La autopista Interestatal 95 permanece cerrada hoy en ambas direcciones en Filadelfia, luego de que un camión que transportaba materiales combustibles se prendiera en llamas, causando el calentamiento del pavimento, que debido a esto terminó colapsado. Aunque la autopista cayó sobre otra, no se reportaron heridos. Sin embargo, el gobernador de Pensilvania emitió una declaración de emergencia para obtener fondos que permitan la reconstrucción, que se estima podría tardar meses. El desastre ya está afectando la cadena de suministro en esa región. Y cientos de seguidores de Donald Trump llevaron a cabo una caravana desde Miami hasta West Palm Beach ayer domingo para mostrarles su apoyo. Algunos vehículos fueron adornados con banderas y también mensajes condenando la acusación del Departamento de la Justicia contra el expresidente. Otros mensajes deseaban feliz cumpleaños a Trump, quien cumplirá 77 años el próximo miércoles. El expresidente Trump llegará hoy a la ciudad del Doral, proveniente de Nueva Jersey. Allí pasará la noche en una de sus propiedades, ya que esta está localizada más cerca de la corte, donde deberá presentarse mañana. Al parecer la compañía Netflix se está saliendo con la suya, ya que después de imponer la suspensión a personas que compartían claves fuera de un núcleo familiar, ahora está experimentando un número récord de suscriptores. Según los datos de una empresa de análisis, los días 26 y 27 de mayo Netflix experimentó una cifra pico de 100 mil nuevos suscriptores por día. Según los resultados del estudio, las cifras superan a las alcanzadas durante la pandemia en el 2020. Y un vuelo de la aerolínea Delta tuvo que ser desviado a Salt Lake City, Utah, luego de que uno de sus toboganes de emergencia se abriera en pleno vuelo. Estas imágenes nos muestran el interior de la aeronave. Uno de los tripulantes resultó herido cuando se desplegó justamente este tobogán, y Delta dijo en un comunicado que los pasajeros fueron compensados en otro viaje, en otro avión. Ahí las imágenes. ¡Marcelo, presidente! ¡Se ve, se siente! ¡Marcelo, presidente! La directiva del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional de Presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo anoche que su candidato para las elecciones presidenciales del 2024 se anunciará el 6 de septiembre después de la votación para elegir un ganador. Un total de cinco elecciones se llevarían a cabo, dijeron funcionarios de Morena, después de una reunión de liderazgo del Partido de Izquierda en la Ciudad de México para establecer claras reglas para la contienda interna. Las encuestas de opinión más recientes han revelado al actual canciller Marcelo Ebrard, ligeramente detrás de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la carrera por ganar la nominación. Y nos vamos a Europa porque el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, murió este lunes en un hospital de Milán a sus 86 años de edad. Aunque no se ha confirmado oficialmente la información, se supone que la causa oficial de su muerte habría sido ya que el empresario multimillonario padecía leucemia y recientemente había desarrollado una infección pulmonar. Al menos una persona murió y miles fueron evacuadas de sus hogares cuando las lluvias torrenciales azotaron la región oriental de Granma en Cuba, provocando inundaciones generalizadas el sábado. El hombre de 60 años se ahogó en el municipio de Jiguani luego de que el río Bayamó se desbordara. Las inundaciones han dejado varias aldeas aisladas, cultivos destruidos y cortes de energía. Más de 7 mil personas fueron evacuadas a refugios estatales o casas familiares y unas 10 mil casas habrían sufrido daños severos. Y ahora nos vamos con una actualización sobre el caso que ha conmocionado a todo Suramérica y en verdad también a todo el mundo entero. Se trata de cuatro niños indígenas que sobrevivieron un accidente de avión en la Amazonia. Es verdaderamente increíble, Marcos. En este fallecieron tres adultos, incluyendo la madre de los menores, tras lo cual ellos tuvieron que andar solos por la selva durante 40 días antes de ser encontrados con vida por el ejército colombiano. Andrea Cruz nos tiene los detalles. Estas impresionantes imágenes muestran los momentos después que los cuatro niños finalmente fueron encontrados por los equipos de rescate en medio de la jungla amazónica, 40 días después de haber sobrevivido al accidente aéreo que dejó sin vida a su madre y a dos otros adultos. En las fotografías se ve a los menores recibiendo atención por parte del grupo de soldados y miembros de la comunidad indígena que llevaban varias semanas buscándolos. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. Los hermanitos de 13, 9, 4 y un año de edad fueron extraídos de la selva en Guaviare por helicóptero y transportados primero a la capital del estado y después a Bogotá, donde llegaron en un avión militar la madrugada del sábado para luego ser trasladados al hospital militar. No solamente los encontramos, sino que los encontramos vivos. Y hoy están aquí, en Bogotá, recibiendo la atención más especializada que reciben incluso aquellos que ofrendan su vida para salvar la patria. Los cuatro niños viajaban con su madre a bordo de esta avioneta Cessna cuando se estrelló en medio de la jungla en el centro de Colombia el pasado primero de mayo. La familia se dirigía a San José del Guaviare para reunirse con el padre de los dos niños menores y padrastro de las dos hermanas mayores. El hombre luego formó parte de los equipos de búsqueda que durante casi un mes recorrieron la densa selva, alentados por varias señales de que los menores estaban vivos, incluyendo una huella en el lodo, un par de tijeras en el suelo, un biberón rosado y un pañal de bebé usado. Aún no está claro cómo los niños, miembros de la comunidad indígena, lograron sobrevivir solos bajo condiciones tan precarias y por tantos días. Según oficiales, los menores estaban débiles y deshidratados, pero no revelaron más información sobre su estado de salud. Acabo de venir de mirar a los nietos, primero tienen vida, está muy acabadito, pero yo sé que está en buenas manos, que está en el hospital, yo sé que esto va a salir bien. Andrea Cruz, Telemundo. Ahora nos vamos con la información del tiempo. A nivel nacional, 68 es la máxima hoy en San Francisco. Calientito en el Paso, Texas, una máxima de 94. Y en Denver se espera una máxima de 64, con un poco de precipitación. En New Orleans, Louisiana, la máxima es de 95, pero con tormentas durante horas de la tarde. En Chicago, el tiempo en calma y la máxima de 71. Washington, D.C., con algunas tormentas aisladas y hoy una máxima de 78. Aquí en el sur de California alcanzaremos 70 grados en Corona. Nos mantendremos en los 60's para Mission Viejo, Hollywood y también Bell Gardens. Un lunes con mucha nubosidad, llovizna durante horas de la mañana y durante horas de la tarde muy poco sol. Esta noche hacia mañana condensa capa marina, pero ya mañana con un poco más de sol y eso va a permitir un aumento en las temperaturas. El viento tempranito por la mañana en calma durante horas de la tarde entre 20 a 40 millas por hora. Mañana igualmente. El viento por la mañana en calma, por la tarde se activa. En el Valle de San Fernando, 66 hoy lunes, mañana 75, miércoles 76. Pero mire, ya para finalizar la semana, viernes entre los altos 70's, sábado en los bajos 80's y soleadito. Y el día domingo, Día de los Padres, con una máxima de 77. Y mínimas que van a continuar entre los 50's a 60's. Bienvenidos a los deportes. La selección mexicana de fútbol ya está en Las Vegas, donde el jueves enfrentará a Estados Unidos en las finfinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. A diferencia de su visita a San Diego, el tri está casi completo en la ciudad del juego, ya que los jugadores que militan en Europa han comenzado a llegar para este partido y para la Copa de Oro, que comienza el 24 de junio, el 25 para el tricolor. México viene de derrotar 2 por 0 a Guatemala y empatar 2 por 2 ante Camerún en partidos amistosos. Diego Coca, técnico de los aztecas, aún no está muy convencido de su selección. No lo sé, lo vamos a saber el jueves. Yo, siendo la cabeza del grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores. Y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar. Los Dyers cerraron su serie frente a los Phillies de Filadelfia. Perdía el equipo de Dyers 3-0 cuando en la alta de la sexta aparece Freddy Freeman con un home run solitario. Por ya las cosas, tres carreras a uno en la baja de la séptima. Con el encuentro 6 por 2 a favor del equipo de casa, Corey Clemens saca un sencillo productor. Y al final los Phillies terminan derrotando 7-3 a los Dyers de Los Ángeles. Tiempo del super video. Normalmente en los juegos de fútbol femenino son más tranquilos. Hay pocas faltas, hay pocas discusiones, pero eso parece que es cosa del pasado. Hay un video que se ha vuelto viral y le está dando la vuelta al mundo. Sucedió en la Liga de Panamá. Vea cómo esta jugadora de azul va y agrede a una rival. Le llega por la espalda y le propina un fuerte golpe. Aquí está otra toma desde otro ángulo. ¿Cómo le da en la cara los memes, los reclamos? No se han hecho esperar pidiendo que por qué no intervino el bar. E incluso hay quien dice que esta mujer que agredió a su rival debería de estar en la cárcel. Hasta aquí los deportes, pero por favor continúe con Telmundo 52. Gracias, Saúl. En Egipto ya encontraron los cuerpos de tres turistas británicos que habían estado desaparecidos tras el incendio de este yate. El siniestro ocurrió mientras paseaban por la costa del Mar Rojo. Otras 12 personas fueron rescatadas en botes inflables y se supone que el fuego fue causado por un cortocircuito. Las víctimas que perdieron la vida habrían decidido no saltar al agua por lo que murieron dentro de la embarcación. Y anoche se llevó a cabo la entrega número 76 de los premios Tony y lo hicieron sin guiones ya que los escritores de cine y televisión continúan en huelga. La encargada de presentar la ceremonia fue la actriz Ariana Deboz y comenzó el show advirtiéndole a la audiencia que estaban improvisando todo lo que decían durante el espectáculo. Y así fueron reconocidos todos los ganadores en la noche más grande para el teatro. Las calles de Sao Paulo, Brasil se llenaron de color, de música, de bailes y alegría para celebrar otro año de orgullo LGBTQ+. El festival le dio la bienvenida a una multitud. Mira cuánta gente de miembros de esta comunidad y activistas de todo Brasil y de alrededor del mundo. La ciudad más grande de Brasil no solo se vio inundada de coloridos disfraces, sino también que recibieron un gran impulso a su economía debido a las ganancias registradas en hoteles, restaurantes y negocios en general. Y es que fue tremenda fiesta la que se realizó por allá. Mira nada más. Y esas de los perritos estaban disfrazados, pero a mí me encanta lo de la samba. Tenemos que aprender a bailar samba, Marcos Mora. A ver, ¿cuándo nos vamos allá a Río de Janeiro, a Sao Paulo a bailar samba? Para ir a los festivales allá en Brasil. Sí, ojalá que usted la esté pasando muy, pero muy bien y que tenga una excelente semana. Recuerde que nos puede encontrar en todas las plataformas que va a ver a continuación. Y también estamos en redes sociales. Conéctase con nosotros.